Hola buenas, hoy quería enseñaros este vídeo a causa de que he hecho un nuevo carril por la finca perdida y quería que veáis los riesgos que tenemos los agricultores cuando hacemos nuevos carriles ya que hasta que se rodan y se van tomando a nivel, pues muchas veces tenemos el peligro de caernos y abolearnos aquí ya va a ir el barranco y lo que vamos a hacer es que he limpiado una zona con la rastrilla ya he probado una vez porque por complicaciones que se pueden presentar muchas veces pues no se puede grabar entonces ya no es la primera vez a lo mejor que me quedo tirado en un barranco por hacerme el valiente y tirarme entonces para que veáis la dificultad que tenemos cuando no tenemos media a la hora del nacimiento de un carril el carril está ahí en la oliva, nos vamos a tirar ahora para que lo veáis, voy a ir despacito a lo mejor no sé si notaréis que se va el coche, es muy arriesgado pero bueno yo lo he supesado y y creo que se nos va a dar, vamos a ver primero parece que quiere volcar pero ya está mostrando y aquí pone con la reductora, hay que ir usando el freno porque con la reductora todavía se iría veis aquí pasamos por una mancha de Montepulvarto que la limpie y estas son las perdidas ya estáis viendo como se han vestido en menos de 15 días de estar la oliva sin hoja a haberse vestido ahora mismo se está yendo el coche del culo no sé si lo podréis apreciar, estamos casi de lado ahí, ahí pero bueno el coche se sujeta, si fuera un coche con ruedas lisas ni me atrevería porque ahora ahí tenemos una cruz de camino y si se queda ahí el coche es imposible de sacar no sé que venga un trato por nosotros ya estáis viendo que el barranco es importante estamos casi en la mitad del barranco con la misma pendiente esa pasa que aquí, para que el coche tenga agarre pues lo que he hecho ha sido limpiar con la rastrilla y haciendo un lomo y ese lomo luego con la lluvia va a ir acumulando tierra y nos va a ir enderezando el carril poniéndolo más recto porque ahora mismo con el coche ese nos va de lado y con el remolque pues nos culea más no hubiera tomado el carril en esta fecha a no ser de que la curva esta que viene aquí la tenemos medio llana y luego ya empezamos como aquel que dice a llanear porque si tuviéramos que subir una pendiente en esta forma puesta arriba pues por el diferencial del coche que no tiene autoblocante pues no podríamos entonces, a ver, esto está jodido que fijaros que si pillamos la china esa el coche de aquí no sale ahora aquí, no hace como el puente se pone la rueda en cruz agarra dos en el suelo y dos en el aire de cada esquina del coche entonces pues ahora para salir hay que apretarle veis, ya hemos salido y ya cogemos esta zona ahora aquí tenemos que cargar esta leña porque por eso es por lo que he hecho y me he metido en el carril en esta fecha y para sacarla la vamos sacando en varias partes ahora dejo yo el coche aquí vamos a bajarnos del coche para que veáis por donde hemos bajado el riesgo que hemos tomado y para que apreciéis el trabajo que conlleva a esta finca estáis viendo que si uno se queda aquí tirado la que le queda aquí a un barranco para abajo el vecino las tiene las mías porque en su día metió maquinaria para quitar la piedra y ya estáis viendo aquí tengo leña que tengo que cargar pero no puedo cargar mucha ahora os enseñaré por qué pero primero vamos a ver pues donde hemos bajado el coche ha ido culeando porque el remolque le iba empujando pero bueno lo más arriesgado es este cruce aunque parezca suave porque se hace el puente en lo que es la rueda y pierde tracción y luego como podéis observar pues hace zanja de que se ha ido el coche se ha ido para el lado y se va en este punto en aquel que hay en el de la entrada que tiene más pendiente todavía bueno pero esto cuando ya todos los años empezamos a limpiar la oliva se venga la tierra aquí se vaya recalzando y nosotros echándole materia pues se va se irá allanando que también van a venir los gorrinos este invierno intentaré subir un vídeo y lo levantarán de punta a punta porque como lleva lo picado de este año porque este carril se ha hecho más que nada a gracia de que ha venido un tractor a picarnos las ramas y lo he metido por aquí porque los tractores tienen tracción a las cuatro ruedas y tres blocantes uno para las cuatro ruedas otro en cada paso de rueda se puede ir en cada eje entonces tienen tres bloqueos y los ponen los tres y eso agarra como una araña en una pared bueno pues cuando recojamos la leña por eso que no la podemos cargar mucho esa la tendremos que dejar para otro viaje aunque sea poca porque hay que meternos por aquí y aquí también como podéis ver que hice un pase de prueba allá pues se se va del culo luego aquí tenemos una subida complicada ya estáis viendo que escarba el coche y hay que subir aquí a lo harto y luego la más complica quizás es esta porque llegamos aquí esto es remolido de de lo picado del tracto que si eso lo pisase ahí pierde toda la tracción hay que apegarse a esa oliva al tope pero al salir hay que torcerla toda para andarazar para no perder la tracción por el diferenciar intentad acoger esto lo más llano porque desde aquí no se aprecia tanto pero si nos ponemos en esta posición podéis ver el gran escalón que hay entonces si ese escalón no lo paso primero con el coche que se quede el remolque atrás por la inencia de la velocidad que pille entonces no va a subir y ahí podéis apreciar que de vacío más carvado ahora cuando le eche el peso vamos a ver que pasa y ya pues lo demás me viene ya casi llano no hay tanto riesgo si es verdad que aquí está un poco más inclinado de la cuenta de lado pero con el tiempo como he dicho ya se irá de enderezando va el coche muy de lado va resbalando por eso cada vez me subo más alto porque las ruedas como podéis ver aquí pues van acumulando la china que va apretando para abajo esto a la pared y conforme se vaya pasando pues irá enderezando el coche con el tiempo y ya de ahí para allá a partir de esa oliva llana y ya es como digo yo dejando una por abajo y otra por arriba porque antes eso lo tenía el carril ese de arriba y todo esto lo tenía que subir a cuartas con las puertas y este año he dicho pues pico las ramas y todas las zanjas todas las carcavas que hay la he tapado con remolío y ese remolío pues está un poco compacto pero como por aquí ya paso medio llano pues se va apretando luego con las lluvias va cogiendo tierra y vamos que al final esto se va a formar un carril luego a la hora de de soplar este año no se sopla solo la oliva se sopla lo que es todo el carril para ir acumulando el máximo material a la parte de abajo a ver si tardamos el tiempo lo menos posible en enderezarlo ya todos esos huecos se rellenarán con la lluvia y con el barro que se vaya deslizando el acorchado del remolío actuará de filtro nos dejará la arcilla fina y el agua la drenará si es poca se quedará ahí haciendo como sumidero de recoger el agua y si es mucha que ya la tierra está en papá pues la irá soltando pero ya limpia entonces esto es como que buscar varias funciones a lo que tenemos en el campo para que así el olivar vaya mejorando porque si por ejemplo aquí en esta curva tan pronunciada que tenemos ya estoy escarbando aquí le voy a hacer daño a las raíces de este lado pero es que necesito de hacer camino esta oliva está perdida hasta que se reponga van a pasar dos años el año que viene seguramente ya tenga buena cosecha para lo que vamos la poceta que queda de haber sacado todo el picao y toda la china de ese lado eso se encharcará y como son tierras porosas que tienen mucha china hará más acopio de agua en el suelo entonces esta oliva con el tiempo será muchísimo mejor oliva que si no tuviera todo esto y todas estas retenciones que hacemos por la limpieza de suelo y la acumulación de composta vegetal pues mejoran muchísimo el suelo lo mismo que este año ya retiraremos la capa seca de la oliva porque daros cuenta que esta es la oliva perdida que os hablé a mediados de verano nos podemos acercar y ver que todo el tiempo que lleva el suelo sin arreglar ya estáis viendo la tierra buena que se ha generado pero claro tiene tierra buena pero lo que tenía es mucha mucha miseria la oliva y ahora que se han curado ya estamos viendo que la oliva ha regenerado la hoja entonces este año ha echado algo de cañamón también algunos retallos que le quedaban verdes muy poco pero el año que viene con el retallo que ha cogido este año tendrá mejor cosecha y el año que viene ya desarrollará mejor tallo y al final pues harán buenas olivas si le he metido mucha caña pero eran olivas que ya estáis viendo la rama que le he quitado ahí que era como el pie de gorda y eran olivas que lo necesitaban es mucho atacar pero al atacar tanto si tú a ese olivo le metes la fuerza que le tienes que meter con poniéndolo en un estado óptimo vegetal en el que no le acuda ni infecciona la hoja y en el que el olivo esté protegido pues se va a revircorizar y va a perder de que se te quemen las ramas por el sol porque va a ser un olivo con bastante savia y antes de que se quemen te va a echar retallo y se va a tapar solo entonces no se puede hacer una poda de estas tan fuerte sin tener una previsión fitosanitaria fuerte yo por eso que meto tanta caña por eso que lo primero que digo yo para arreglar un olivar perdido el primer año hay que dar una cura fitosanitaria y empezar a meterlo en regla que empieza a retallar y al segundo año que ya se siente el árbol algo normalizado ya metes la poda fuerte y ya le metes caña con los fitosanitarios y al final en dos o tres años tiene un olivo totalmente recuperado no es un máximo de producción que podía haber tenido si viene todo el camino de atrás bien arreglado pero si casi en la mitad de una media cosecha casi como siempre espero que os haya gustado el vídeo luego veremos uno sobre como va la floración aquí empieza a abrir como veis y ya lo veremos más adelante a ver si pillamos una oliva que ya se le haya caído la flor para que veáis como viene la cuaja venga pues un saludo a todos como siempre invitaros a que os suscribáis al canal para que así ya veis que yo todo lo que se pueda ir aprendiendo y poniendo en manos de que se pueda ser prejuzgado y así se pueda aprender mediante el análisis del vídeo pues yo como siempre compartiré un saludo a todos y hasta el próximo vídeo